Las matrículas ordinarias inician hoy 3 de agosto hasta el 17 de agosto del 2022. En este sentido, el proceso está destinado para aquellos estudiantes que de forma voluntaria quieran ingresar al Ministerio de Educación en los grupos al sistema fiscal. Tenemos en este sentido grupos para lo que es educación inicial, primero de básica y obviamente en todos los niveles de los colegios y establecimientos de las instituciones fiscales. Estos cambios se dan de aquellos estudiantes que vienen de educación particular, fiscomisional o municipal y que puedan o que desean ingresar al sistema educativo fiscal del Sistema Educativo Nacional. Dentro de ello, nosotros debemos utilizar el aplicativo juntos.educacion.gov.es. Hoy miércoles 3 de agosto del 2022 está destinado para básica elemental, el segundo, tercero y cuarto de educación general básica. Básica media con quinto, sexto y séptimo de educación general básica y bachillerato primero, segundo y tercero de bachillerato. El jueves 4 de agosto está destinado para los grupos de inicial con los niños de 3 años y 4 años. El viernes 5 de agosto con preparatoria primero de educación general básica y con básica superior con octavo, noveno y décimo. Del 6 al 17 de agosto podemos hacer la matriculación en todos los otros niveles educativos y poder alcanzar ese cupo deseado por los estudiantes o por sus representantes en este caso. Para ello, es necesario que cuenten con el correo electrónico, el teléfono como parte del insumo necesario para poder validar el cupo, a su vez el número de cédula tanto del padre de familia como del estudiante y de aquellos que no tienen, pues es opcional. Recordarles que los canales de consulta están en la misma página de juntos.educacion.gov.c, donde también pueden encontrar en la página oficial del ministerio cada uno de estos videos, donde ustedes pueden revisar la facilidad que tiene el aplicativo, lo pueden hacer desde casa y con estos videos o estas opciones también de seguimiento, cómo aplicar a un cambio de jornada, a un traslado educativo y también en el proceso de matriculación para los estudiantes nuevos que vienen de los otros sistemas educativos. A su vez también la línea gratuita 1-800 de educación desde el 3-3-8222 de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Recordarles que todo el proceso de matriculación es completamente gratuito, igual que los traslados o el acceso al sistema fiscal. Y a su vez también recogemos denuncias de cualquier situación en el correo denuncias.cz6.educacion.gov.c.